Bien, contento de recibirlo, contento de mostrarle un poco la caja de este año, el regalo ya tradicional que se ha hecho de Las Cosas por el Aire, Distrito Interior y de Arbas Hermano en conjunto, para poder darle una alegría a papá en su día, y que bueno, si bien son cosas para trabajar, pero que tenga un lindo regalo. Una de las cosas que siempre preguntamos obligadamente, costos, cantidad y algunas modificaciones que año a año se van aplicando. Sí, ni hablar, tratamos de año a año ir agregándole cosas, cosas que por ahí, bueno, o van apareciendo nuevas, o por ahí te vas dando cuenta que la gente lo pide, que le gustaría tenerla en una caja, y obviamente el valor, uno lamentablemente no está exento al problema de inflación, que cada día, caña a año, los costos se incrementan bastante, pero a su vez hemos, con este agregado de cosas nuevas, que le hemos ido poniendo en herramientas y demás, supera ampliamente el valor del año pasado, con lo cual creo que simboliza un poco, que tratamos de cada año darle un poquito de mejor regalo a cada papá. Bueno, como se verá en Distrito Interior, más allá del audio o en la radio también, la variedad es realmente importante. Sí, tratamos, ya te digo, de que esté todo un poco, no solamente la herramienta en sí, sino muchos elementos que por ahí te pueden faltar, desde una cinta métrica hasta un adhesivo, o hasta quizás, por qué no, un tarugo que un domingo a la mañana querías hacer algo en tu casa y por ahí no hay mucho abierto, o el que está abierto por ahí te cobra un poco de más, entonces bueno, tratamos de darle un poquito de todo para que la caja sea bien completa y prácticamente tenga de todo lo que se pueda llegar a necesitar en un solo lugar. Bueno, es un premio, como decíamos al comienzo, ya tradicional, esperado, y que genera una expectativa extra lógica también. Sí, sí, es lindo ya cuando va llegando la fecha, la misma gente te hace recordar, che, este año no está la caja, y bueno, ahí donde uno se pone enseguida a comunicarse para tratar de organizar todo, y eso es lindo, es lindo porque la gente lo tiene en cuenta, porque sabe que le gusta a la gente, que lo está esperando, y para nosotros obviamente es siempre un mimo porque es devolverle un poco todo lo que nos da la figura del padre, como el hombre en sí, de tantos años, principalmente de clientela y de servicio nuestro, de estar cada día cuando abrimos la puerta, que estén ahí esperando para que nosotros lo atendamos y podamos solucionar en lo posible los problemas. Bueno, sábado al mediodía, ya sabemos quién es el padre ganador. Ojalá, ojalá que sea con suerte alguien que lo necesite, alguien que le guste las herramientas, y ahí estaremos seguramente para ver quién es el dichoso ganador de este premio.